muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cortar los árboles vale para saber cortarlo y saber dónde queremos que caiga el árbol sin tener que preocuparnos de decir cae para un lado cae para otro nos caerá encima de nuestro camión en fin o nuestro tractor vale es muy sencillo solamente hay que hacer unos pequeños pasos y listo vale bueno pues vamos a hacer una cosa cogemos motosierra vale si queremos que el árbol caiga sobre nuestro campo a la izquierda digamos donde estaba situado pues nos ponemos frente al árbol vale allí así en paralelo a nuestro campo y frente al árbol entonces giramos 90 grados la motosierra completamente recta vale bajamos un poco en la motosierra para que la cepa del árbol pueda luego cortarse con la máquina y no quede muy alta entonces iniciamos el corte vale y ahora mismo y el árbol caerá hacia la izquierda veis donde queríamos que caiga hacia nuestro campo perfecto entonces luego cortamos nuestra cepa que queremos que caiga hacia la derecha no estamos frente al árbol por ejemplo este y en vez de girar la motosierra hacia la izquierda la giramos hacia la derecha vale bajamos la motosierra a una altura como sabéis que nos deje cortar vale que luego podamos meter la máquina de las cepas iniciamos corte y como veis el largo caerá hacia la derecha justamente donde acaba el corte de la motosierra siempre vale esta vez ha caído hacia la derecha al mismo sentido de nuestro campo pero el corte ha sido hacia la derecha siempre tenéis que tener en cuenta donde acaba el corte de la motosierra es para donde va a caer el árbol el árbol perdona vale así que nada ese ha sido el pequeño vídeo tutorial que os he comentado vale que yo sinceramente no lo sabía muy bien lo cortaba siempre al tuntún hasta que un suscriptor un buen suscriptor y compañero dani nieto que de aquí le mando un fuerte saludo me ha explicado como se hacía y he propuesto por hacer este pequeño tutorial de cómo cortarlo así que nada espero que haya servido de ayuda yo os dejo por aquí este pequeño tutorial este pequeño vídeo para que aprendáis vale y lo pongáis en práctica me imagino que muchos de vosotros ya lo sabíais pero hay otra gente que yo como yo no lo sabía así que nada pues eso seguidamente pues una vez que corto el árbol vale vamos a continuar un poco más el vídeo una vez que corto el árbol lo que hago es cogerlo entero con nuestro tractor o nuestra máquina que tengamos de coger troncos vale lo cogemos un poquito más siempre más hacia la derecha que donde más pesa largo donde donde pegamos el corte para poder equilibrar bien el tractor vale pues entonces lo cogemos me voy frente a nuestro remolque o camión o lo que tengamos para echar el árbol vale lo bajo un poco a una altura que pueda yo trajinarlo o manejarlo y lo que vamos a hacer quitarle todas estas ramas que tiene vale cogemos la motosierra nuevamente y nos ponemos frente al árbol y vamos pegando pequeños cortes vale sin dejarlo muy pulsado porque si no termina cortando el árbol vale entonces como veis le vamos dando pequeños cortes donde se nos pone verde vale ahí está y ya se queda el árbol limpio más o menos vale pues seguimos por allí aquí tiene más ramitas de estas veis por allí seguimos dándole cortes y se van limpiando todas 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 las que tienen y ya pues nos montamos nuestro árbol y si queremos echarlo entero lo echamos y si queremos hacerlo más corto pues lo bajaremos de aquí cortamos por la mitad del árbol vale según el remolque que tengamos y ya pues lo descargamos primeramente también porque claro hay que cogerlo siempre centrado de un lado a otro para que el tractado o la máquina vaya equilibrada y no y no se nos vuelque o además en este caso llevamos un feng preparado para los árboles con un contrapeso atrás y difícilmente creo que que vuelque nada chicos pues este es mi pequeño tutorial vale lo dejamos por aquí un saludo suscribiros si no lo estáis espero que os haya servido de ayuda y chao chao amigos